Hoy se son de vestidos, podridos Hoy hay poderes que están poniendo Que esperan que todo se ha cerrado en miedo A destruir la porquería Que muran con sus parquerías Recuerda que están bien odiando, que me apodiste Con estos proyectos acabaremos Con toda su presencia Vamos a ver los soldados de sus propias diaduras Vais a encontrar con una pata ponida Cosa y un perro 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 Vamos a ver los soldados de sus propias diaduras Cosa y un perro 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 Gracias por ver el video.